Bueno, la siguiente imagen corresponde a un instante dado de una onda transversal. Te dan una onda y te dicen la distancia entre A y B es 0,5 metros. Y la distancia Nm es 0,8 metros. Determina la longitud de onda y la amplitud. Ya hemos visto que la longitud de onda es la distancia que hay. De aquí a aquí el tiempo tardan de una vuelta y volvemos. ¿Vale? No, sí, solo una. Esta es la longitud de onda. Entonces dicen que A y B es 0,5 metros, de aquí a aquí habrá un metro. Así que la longitud de onda es un metro. Y la amplitud de una onda es lo que se separa del equilibrio. Este es el equilibrio. Así que la amplitud sería de aquí a aquí. Si te dicen que de M a N hay 0,8, la amplitud será la mitad. 0,4. Te piden también el periodo y la frecuencia de la onda, sabiendo que se propaga una velocidad de 6 metros por segundo. Si la velocidad es 6 metros por segundo, como yo sé que la velocidad es la longitud de onda partido del periodo, es decir, el espacio que recorre y el tiempo que lo recorre, o la longitud de onda por la frecuencia, si me piden el periodo y la frecuencia, puedo despejar el periodo fácilmente de aquí, como la longitud de onda partido de la velocidad. O sea que sería 1 partido 6 segundos. Ese sería el periodo. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, sería 1 partido 1,6, 1 partido 6, que es 6. 6 Hz. Eso significa que en un segundo hace 6 oscilaciones. ¿Vale? Y ahora viene la fórmula.